Vamos con Octavio Ocaña. Ay, bueno, por un lado, hubiera cumplido años, produce. Sí, 23, ¿no? Exactamente. Por un lado, iba a ser su cumpleaños. Desafortunadamente, pues ya, no está con nosotros este chico. Hoy en la mañana decidieron la familia, los papás, la hermana y la pareja, decidieron ir al programa Sale el Sol. Ahí estuvieron con Joana Vega Viestro, con Anita, la más bonita, y con Gustavo Adolfo Infante, y hablaban sobre todo lo que se ha dicho que no es su hijo, ¿no? Primero, dicen que él llegó muerto al hospital, que nunca fue atendido. Él murió en el lugar, ¿sí? Él no murió en el hospital. La versión es que llegó vivo y murió en el hospital, ¿no? Ajá. De la policía, obviamente. Ajá, no. Él murió en el lugar. El papá dice que los policías, efectivamente, le robaron sus cosas. Su celular. Su celular, bajaron la información y luego regresaron el celular, ¿no? Para ventilar estos videos privados que todos ya hemos visto, de Octavio. Que no tenía nada en las manos, que él no disparó. O sea, no tenían esta prueba de balística, no da positiva, según dice el padre. Él no disparó. Nunca disparó. Él dice que la mujer policía fue quien lo mató. Caray, una fuerte la acusación. Muy fuerte la acusación. La pregunta que siempre le han hecho, ¿por qué no se detuvo? Dice que porque lo han extorsionado, lo habían extorsionado muchas veces a él. De, por ejemplo, de ir a cobrar a la ANDA, de traer su dinero y de sacarle 15 mil pesos. Y este, o 30 mil o así, que ya estaba harto. Entonces, por eso es que él no se quiso detener. Por eso él le dice, Octavio le dice a las personas que van con él, que ya reveló el papá que uno era un mecánico y el otro era un sastre. Y él les dice a ellos, no me voy a detener, ahorita voy a agarrar la carretera federal y ya, no me van a agarrar. Porque ya no era territorio de los que lo estaban persiguiendo, que eran municipales. Y entonces, por eso no se detuvo, porque ya había sido víctima de extorsión, cosa que Gustavo Adolfo Infante le confirma ahí. Gustavo Adolfo le dice, sí, a mí cuando yo he ido, que si por la placa, que si por la antena, que si por el no sé qué, siempre te quieren sacar dinero. Hay muchos, aparte de denuncias de la gente que vive en Cuautitlán, Cali, que dicen que los policías llevan meses extorsionando a la gente. Que es tierra de nadie, que es tierra de nadie. Hay un video reciente donde golpean a un adulto mayor y lo golpean a tal grado que lo avientan, se cae el señor. Y está muy clara la imagen, está muy claro. Entonces yo creo que aquí sí está pasando algo muy fuerte en Cuautitlán, Cali, ¿eh? Sí está la cosa muy fuerte. Y a los testigos los querían obligar, según él narra, querían obligarlos a que uno de ellos dijera, yo disparé, eso querían que dijera, querían que se echara la culpa. Luego dijeron, bueno, entonces lo que vas a decir es que él se disparó solo. Vas a firmar esa declaración. Que nadie la cree, no, hasta el momento. Que nadie la cree, efectivamente. Fue un momento muy conmovedor, fue una gran exclusiva del programa Sale el Sol. Hay que felicitarlos porque yo pensaría que ellos hubieran estado en Televisa. Pero en Televisa la nota no está tan presente. Pareciera que por ahí hay un acuerdo por debajo de la mesa, ¿no? Donde la información no está como en otros espacios, ¿eh? Está como muy calladito el tema, ¿eh? Es que en Televisa lo están tratando como, ah, qué triste, vamos a hacerle un homenaje, vamos a no sé qué. La fiscalía ya dijeron. Ya, sí, y esa fue la versión oficial y difícilmente se retractan cuando ya, ¿no? Exacto, entonces, por eso es que tienen que ir a Imagen Televisión, donde parece que la postura es mucho más, este... Más abierta. Mucho más abierta. El fin de semana hubo una manifestación que decía justicia para Octavio Ocaña. Eso es lo que se está pidiendo, justicia. Es una palabra tan fácil de decir, pero tan complicada de cumplir, creo yo, ¿no? Es muy complicado en un país donde estamos acostumbrados al soborno, al maltrato al ciudadano de a pie, ¿no? A que sólo los ricos obtienen respuestas, ¿no? Justicia, precisamente. Es un país, sí, muy caótico, ¿eh? Estamos en un país caótico, no de hoy, de mucho tiempo, desafortunadamente. Y sí, este chavo, este chico es un reflejo de lo que muchas familias lloran diario, ¿no? Desafortunadamente. Él porque era Benito Rivers, porque amábamos a Benito Rivers, por la historia del programa Vecinos, que para mí es el mejor programa de comedia de este país. Por eso, por eso hay esta indignación, por eso se manifiesta. Pues es que tantos jóvenes de 22 años no matan a diario y quedan en el olvido total y con cero justicia, porque no son Benito, precisamente. Acuérdate de esta mujer tan famosa que luego se le acaba de hacer un documental en Netflix, ¿no? ¿Cuál? La mujer que pedía justicia aquí en Chihuahua, Marisela. Ah, Marisela Escobedo, claro. Ella pedía justicia porque había muchas anomalías para detener al que declaró haber matado a su hija, ¿no? Sí, cómo no. Y ella, ¿te acuerdas que? Triste, triste. La mataron. Sí. O sea, luego matan a los padres que piden justicia. De Chihuahua. Una cosa terrible. Eiza González publica un mensaje muy emotivo, porque ella trabajó con Octavio Ocaña en Lola Eras Una Vez y escribió Llevo varios días tratando de digerir la terrible noticia sobre Octavio. Quiero compartir que mi tiempo con él en Lola fue increíblemente especial, ya que él y yo pasábamos bastante tiempo juntos, incluyendo su familia. Me llena de tristeza lo sucedido y aún no logro asimilarlo. Para posteriormente escribir otro tuit. Espero que Dios lo tenga en su gloria y mi corazón está con su hermosa familia. Lamento tanto esta pérdida y están en mis pensamientos y corazón. Que en paz descanse, mi querido piojo. Así se despide. También trabajo con Enrique Rocha, ¿no? En nombres verdaderos. Sí. Y bueno. Mira, dice Magala Glez. Yo vivo en límites de Cuautitlán y Iscali. Y créanme que lo que vivimos con los policías es de miedo. Estamos viendo cómo nos chingan y no nos cuidan. Son unos buitres para sacarnos dinero. Pero en verdad estamos hartos de tanta impunidad, nos dice Magala de Cuautitlán. Lamentable. Ojalá y este caso ponga el tema en la mesa. Que también por ahí es que el Estado de México está invadido. Está terrible. Dicen que antes el Estado de México era vivir de lujo. Y ahora no. Ahora es al revés. En Tepec no cerraron, no clausuraron la feria donde iba a estar este Nodal. Y que atacaron a la adictiva. A la adictiva, pero es que ya les habían dicho. Aquí no se pueden presentar. Y canceló Pancho Barrasa. Y iba a cancelar Nodal, etcétera. Y entonces tuvieron que cancelar toda la feria. Ahora otra cosa que provocó indignación en redes sociales. Hay mucha indignación de muchos temas referentes a Octavio Ocaña. Hay otro tema también que es esta imagen. Estas imágenes que subió su exnovia. Escribiéndote llevaré siempre en mi corazón. ¿Ok? Es el caso de su exnovia que se llama Georgina García. Pues a través de TikTok compartí un video con varias imágenes junto al actor. Mejor conocido como Benito Rivers. En el clip se ve cuando eran pareja. Y claramente se muestra una actitud cariñosa. Lo que Georgina tomó con respeto y como una manera de despedirse. De quien fue importante en su historia. En las fotos aparecen en fiestas de amigos. De vacaciones. Comprando cosas en el supermercado. O simplemente abrazados. En la descripción del video. Lo cual tiene como fondo la canción. Yo te extrañaré de tercer cielo. Puso te llevaré siempre en mi corazón. Y te extrañaré tanto. Pero en las redes sociales hubo una indignación. Porque la gente cree que se quiere colgar. Justamente. De todo el tema mediático. Del todo el tema del que estamos hablando. Pero pues colgar para que es actriz o es cantante. Yo pienso que. Pues si ella vivió una historia. La está. ¿Por qué no compartirla? No veo yo por qué indignarnos. Porque no está mintiendo. Dijeras. No. Pues es una inventada. No. Esta noticia está inventadísima. O sea. No fueron novios. Una mentirosa mitómana. Pero es claramente una exnovia. Es que padre que alguien lo recuerde con tanto cariño. ¿No? Ni cuando me muera. Me gustaría que todo el mundo me recordara así. Si nosotros que no lo conocemos. Hemos publicado mensajes. Con sentimiento. Ahora ella que lo conoció. Yo no le veo problema. Otro momento de indignación. Vivió Lalo España. Y es que mira. Miguel Ángel Maldonado. Alias. El Chiapaneco. Quien colabora para Flor Rubio. Y para un diario. Para un periódico. Publicó una columna. Donde él dice. Que ahora. Mauricio Martínez. Lalo España. Laisha Wilkins. No se han declarado en contra del gobierno. Diciendo y exigiendo justicia para Ocaña. ¿Por qué? Porque el Estado de México es gobernado por el PRI. Eso es lo que dice Miguel Ángel Maldonado. Como una. Como un señalamiento. De silencio. De por parte de estas figuras. Figuras que sobre todo atacan a Morena. Sí. ¿No? Que cabe destacar. El municipio está gobernado por Morena. Ok. Pero el Estado. Por el PRI. Por el PRI. Entonces Eduardo España. Compañero de vecinos. Escribió. Estimada Flor Rubio. Por tipos como este de tu equipo. Alguien mezquino y rastrero. Sin ética. Ni fundamentos. Fanático y lambiscón. Que ni siquiera tienen el valor de arrobarme. Ni respeta el dolor de una familia. Y en venena. Es por lo que no quiero dar entrevistas. Entrevistas a ciertos temas. Mira. Aquí hay varias cosas. Uno. Yo sí creo. Perdónenme. O sea. Creo que el mensaje no debió ser para Flor. Debió ser para Miguel Ángel. O sea. Dile. Miguel Ángel. Eres. Ta, 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 ta. Claro. Porque no lo dijo en Fórmula. Ni en el programa de Flor. Ajá. Lo dijo a título personal en su red social. Es una columna. Que no es. La dueña no es Flor Rubio. Pues no. O sea. Tampoco es la nana de ellos. Tampoco. No, pues tienen vida y tienen trabajos apartes. Ya ha pagado suficiente por todas las tonterías que dice Gabriel Cuevas. No. Que siempre Vaniller. Por lo que dijo de Albertano que la metió en problemas hace tiempo. Sí. Entonces. Y por muchas sus cosas donde la ha metido en problemas. Como que ahí me parece que sobra el Flor Rubio. Él se puede indignar. Él puede decir. Pero a ver. Confronta a Miguel Ángel. Confrontalo a él. No lo acuses con su mamá como en el Chavo del 8. No. No. No acúsalo directamente. Dile tú eres esto, esto, esto. Y cállate. Porque no estás diciendo la verdad. Si es que te lo quieres decir. Pero ir a una red social de la jefa en otro espacio. No sé. No soy tan tan fan de ese tipo de cosas. Pero estaba indignado. Pero estaba molesto. No. Y bueno. Las columnas escribieron para ejercer una opinión. Es periodismo de opinión. También creo. Que hasta cierto punto Miguel Ángel. Si es correcto. No. Si tiene tacto. No. Si es mezquino. No. Pues. Tenía también el derecho de prensa. De decir. Esto es lo que yo observo. De poner el dedo en la llaga. O sea. Lo que él dice. Tú te quejas mucho del gobierno. Pero en esta ocasión. En esta ocasión. Guarda silencio. Era un compañero tuyo. Pero es porque el PRI. O sea. Él tiene derecho también a señalar. O sea. Perdón. Me parece que. Si nos vamos a poner. A decir que todos los periodistas. No pueden escribir. Lo que quieran escribir. Pues estamos en un grave problema. Claro. Para eso existe el derecho. A la opinión. A la expresión. A la expresión. Exactamente. Pues así está la historia. Esto está muy feo. Sigue siendo muy complicado. Es un tema muy difícil de abordar. Es un tema. Que indigna. Y que. Como dice el título de este video. Justicia. Para Octavio. Ocaña. Ahora. No es la única noticia lamentable. De este fin de semana. No es lo único triste. Que seguimos viendo en redes sociales. Murió Enrique Rocha. Ayer hicimos una transmisión especial. Para dar la noticia. De último momento. Pero tenemos muchos más detalles. Lo que han dicho sus compañeros. Tengo una anécdota inédita. De Enrique Rocha. Que no la vas a poder creer. Y mucho más. Pero en la segunda hora. Así que en la segunda transmisión. Que ya está en los comentarios. Y en la descripción. Ahí está fijado. Pueden ir a checarlo. Y nos vemos en un par de minutos. Regresamos. Para. Pero. Ey. No, no, no. No te desconectes. A continuación. Puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla. Te los vamos a dejar. Para que tú le des click. Y simplemente vayas. Y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.